Tener a Jaime es un lujazo porque la primera vez que hicimos el encuentro multicódigo ya nos dijo que sí. Y resulta que vino y nos habló de Pitágoras, nos caímos todos así para atrás porque nos encantó y se nos hizo muy corto porque eran conferencias un poquito más cortitas que las que tenemos ahora. Y le dijimos, esto no puede ser, Jaime, ¿puedes volver? Y él dijo, hombre, si hay una segunda edición, pues voy, ¿no? Y aquí lo tenemos, Jaime Buigas, que bueno, que aunque algunos lo conocéis del teatro, algunos lo conocéis de la arquitectura, algunos lo conocéis porque es, no sé, pues porque a lo mejor sois pitagóricos y os encanta su discurso, por muchísimas cosas. Yo os cuento que acaba de salir del horno, pero ya, 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 bueno, me acabo de emocionar, porque ha traído el librito y yo estoy feliz. El noble oficio de la educación, porque él es profe también, en un instituto, es un bachillerato de arte. Entonces, acaba de salir del horno totalmente, el día 8 salió, así que bueno, os lo traemos a que os lo presentamos. Si os parece bien, vamos a, tenemos una conferencia muy, bueno, que él nos va a hacer muy agradable, muy agradable, que es Orden y armonía, los números de la belleza. Nos quedamos con Jaime Buigas, un fuerte aplauso para él y maestro. Gracias. Bueno, bien, pues mil millones de gracias, Gema, y gracias por la paciencia, por la confianza, paciencia, porque en ocasiones, y ajeno a mi voluntad, no lo pongo fácil y soy esquivo y es desagradable y feo. Gracias a Jezabel, que ha permitido cambiar el orden y poder ir yo antes, estas cosas, yo me manejo mal en el espacio y en el tiempo, y pasan los años y sigo sin aprender. Entonces, disculpas por los cambios de horario, soy yo el causante, y mil gracias por la generosidad, por la amabilidad, y se lo decía a Gema cuando estábamos comiendo, si tuviera que señalar algo de esta propuesta que nos reúne aquí, y una de las grandes virtudes de Gema es gracias por la audacia de hacer esto, así, de esta manera, aquí, y de esta forma, en la que nos sentimos totalmente honrados, todos los que participamos, entiendo, y que diremos que sí, siempre sin lugar a dudas. Entonces, dicho esto, todos los agradecimientos, hombre, yo sé, vamos a ver, seamos claros, aquí hay que luchar contra el aparato digestivo, que es inclemente, lo sé, no son las cuatro, son las cinco, pero los que han comido tarde, es decir, ay, Dios mío, ¿qué hago yo aquí en este momento? Entonces voy a intentar ser, perdonadme si estoy un poquito subido de tono, porque yo tiendo a exaltarme, pero lo voy a hacer todavía con más intención para que no nos durmamos aquí, porque el primero que está dormido soy yo, no es una desconfianza del auditorio. Supongo que esto que voy a decir ahora le pasa a todo el mundo, y es pensar que a lo que le ha tocado a uno contar es lo mejor, que es lo que me pasa a mí en este momento, es decir, que bien que de todo lo que se cuenta de un montón de cosas, no tengo ni idea, de otras sí un poco, pero justamente me parece lo mejor, lo del orden y la armonía, y es tan grande, y es tan importante, que esto es típico, ¿no? Bueno, nos daría tiempo aquí, sí, sí, nos da tiempo perfectamente a contar las tres cosas que creo que es la invitación a la que os hago partícipes sobre el tema y la necesidad de hablar mucho, mucho y cada vez más de belleza y de armonía, salvando los muchos prejuicios que hay en torno al concepto de belleza, que parece un concepto meramente estético, cuando hay que tener en cuenta que la propia estética nació posiblemente como una rama de la ética y lo ético y lo estético están muy cerca, yo soy, vamos a ver, he estudiado mucho Pitágoras, los pitagóricos, el neopitagorismo, ya sabéis que Pitágoras y lo platónico está muy cerca, entonces esta idea de que lo bello, lo bueno y lo verdadero, repito, lo bueno, lo bello y lo verdadero se dan la mano, confluyen, llevan al mismo sitio, que la belleza es un camino, es un camino de conocimiento, no simplemente de deleite y de placer, que también y bendito sea Dios, pero un camino de conocimiento, la búsqueda de la belleza, creo que es algo que hay que reivindicar, especialmente a los que nos dedicamos a asuntos docentes y somos profesores, entonces más allá de las, perdón, perdón, absurdas programaciones que a veces tenemos que impartir, demonios, hablemos de eso que es la belleza y que es fundamental, que es troncal, asignatura troncal, qué es lo bello, dónde está lo bello, dónde lo consigo, cómo lo hago, cómo participo, en qué orden de cosas, en todos los órdenes de cosas, trascendiendo por supuesto lo meramente artístico, porque también hay una mala comprensión, y lo digo como profesor en un bachillerato de artes, de eso que es el arte, también en riesgo por culpa de la crisis de las palabras, del lenguaje que padecemos actualmente. Fijaos, tengo mis obsesiones y el poeta que más me gusta de la historia de la humanidad es José Hierro, es Pepe Hierro, y José Hierro tiene una poesía, las poesías nunca hay que por definitivamente leídas, esa es la gracia de una poesía, no es que rime y tenga los versos contados y no, es que lo que pone ahí no lo acabas de entender nunca, esto es muy importante para la clase de hoy, es un camino infinito, no se comprende jamás, es una dirección una poesía, hacia algo que es infinito, nunca lo voy a entender del todo, está sujeto a lo que me pasa a mí ahora, es una experiencia, no es una información, es una experiencia la poesía, por lo tanto la experiencia apela a la dimensión de la experiencia infinita. Bueno, pues en esa poesía el maestro Pepe Hierro, la poesía se llama Respuesta, muchos de vosotros la conoceréis, y el maestro dice eso tan maravilloso de quisiera que tú me entendieras a mí sin palabras, punto y paro, esto lo dice un poeta, un poeta que trabaja con las palabras, quisiera que tú me entendieras a mí sin palabras, que tú me entendieras a mí sin palabras como entiendo, no, a mí sin palabras como se habla mi gente, como entiendo yo al mar o a la brisa enredada en un álamo verde. Me preguntas, amigo, y no sé qué respuesta he de darte. Hace ya mucho tiempo aprendí hondas razones que tú no comprendes. Revelarlas quisiera, poniendo en mis ojos el sol invisible, la pasión con que dora la tierra sus frutos calientes. Me preguntas, amigo, y no sé qué respuesta he de darte. Y sigue diciendo unas cosas preciosas. Hace ya mucho tiempo aprendí hondas razones que tú no comprendes. En fin, fijaos, ¿a dónde voy con esto? Yo quisiera que tú me entendieras a mí sin palabras. Es la poesía que explica una sensación que todos los que nos atrevemos a estar aquí nos pasa todo el rato y a mí me pasa y es amarga y es te quiero contar algo y no te lo sé contar porque no se cuenta con palabras. Yo quisiera que tú me entendieras a mí sin palabras. Siento arder una loca alegría en la luz que me envuelve, dice. Revelarla quisiera y qué palabras le pongo, cómo te lo digo. Porque no es una información, está más lejos, cuesta. Está escrito en el Evangelio, eso de quien tenga ojos que vea, quien tenga oídos que escuche. La verdad, como la belleza, nunca es obvia y siempre está velada, se tarda en encontrar. Otra cosa es lo aparentemente bello que puede ser una señal y un camino, pero la verdad tarda en desvelarse. Es un proceso, es un proceso. Este sería casi el primer titular. La verdad es un proceso, no es algo que está ahí y ya. Un proceso. Hoy voy a hablar sobre todo de música aplicada a ciertas artes, especialmente a la música, como paradigma de armonía, etcétera. Cuidado, nada de lo que diga yo hoy aquí sirve si no lo recibís desde un punto de vista total y absolutamente poético. Y poético significa que es que pienso de otra manera. ¿Lo comprendo? No es tanto lo que comprendáis, sino lo que os pasa cuando lo escucháis o cuando intentas comprenderlo en un proceso infinito. ¿Por qué? Porque está sujeto a algo, bendito sea Dios, voy a utilizar la palabra adecuada, ignoto. No lo sé, lo ignoro, no lo sé. Llega un punto en el que dice. Y, sin embargo, es absolutamente concreto. Y voy a aterrizar. Después de esto, fijaos, la cosa es sencilla. Lo velado y lo desvelado. Hay la religión islámica, el islam, que es una religión profundamente desconocida, solo que hay enormes prejuicios comprensibles en muchos casos, pero que es tremendamente más compleja de lo que parece. Tiene un concepto bellísimo. Es una religión que no tiende a la filosofía ni a la teología. El islam detesta reflexionar sobre algo que considera inabarcable, que es eso que ellos llaman Allah, y que no es exactamente lo que nosotros entendemos como Dios. Bueno, tienen un concepto precioso, en árabe se dice tawhid, que significa, no se puede traducir, como todas estas lenguas semitas, es imposible traducirlo, pero significa algo así como unidad. La unidad. No se puede hablar de belleza si no se admite. Hay condiciones para hablar de belleza. Sí, uno, hay que hablar de la unidad. ¿Qué es eso de la unidad? Pues fijaos, sería un atributo que el musulmán, el muslime, un atributo para acercarse, entender en ningún caso, para acercarse a lo que él considera que es esa divinidad, que es todo, que es la realidad, que es todo lo que nos rodea, a lo que llaman Allah, la unidad. Todo es uno, es una sola cosa, es una realidad, el universo, ¿no? Fijaos, es curioso como el Islam, que nace en el siglo VII, tiene unas extraordinarias coincidencias, desde el punto de vista de pensamiento, con la propia filosofía pitagórica. La filosofía pitagórica defiende esta idea de la unidad, la geometría sagrada, se basa en la unidad. Lección 1 de geometría sagrada. Todo es uno y lo que vemos son fragmentos de la unidad, divisiones de esa unidad, porque la unidad y la aceptación de que todo es una sola cosa, aplíquese a lo que uno quiera, entre paréntesis, especialmente al estudio y al conocimiento, es uno, que se llega por mil sitios distintos, esa unidad nosotros, como seres parciales, es decir, la unidad que es infinita, ¿cómo la experimentamos? A través de sus fragmentos. Es decir, pues yo no soy esta mesa ni soy este caballero, hay una alteridad, hay separaciones, ¿no? Aparentes separaciones. Bueno, todo el arte de la belleza y de la armonía se basan en que veladamente, veladamente, oculto, hay una unidad debajo de todo. Es profundamente pitagórica la frase de que todo está hecho según el número, el peso y la medida. Pero no es que todo esté hecho que sí, que seguro que sí. A donde voy, y es la pequeña introducción para ya entrar en materia, es que ahí está una unidad que yo no detecto. ¿Cómo la puedo detectar? No es que solo puedo detectarla a través de sus fragmentos, sus manifestaciones. El árbol, la casa, el sol, el pasado, el presente, es decir, estas categorías que hago de la realidad, que sin embargo, y esto es muy importante, todas ellas están relacionadas entre sí. La geometría, no entiendo que existe una geometría sagrada y otra no. La geometría es en función de lo que yo sea capaz de ver, ¿no? Hasta donde yo pueda ver, puedo sacralizar algo, ¿no? No es que haya una geometría sagrada y una geometría profana, ¿no? Es cuánto veo en la geometría. Entonces, lo sacralizo más o menos en función de mi capacidad de ver profundamente lo que estoy viendo, poéticamente en muchos casos. La realidad está fragmentada, pero esos fragmentos se relacionan. La geometría es el arte de la relación entre las partes y es una relación ordenada. Ya sabéis que la palabra orden en griego es cosmos. Está ordenada. ¿A través de qué? De los números que ordenan esos fragmentos y que me sugieren esa unidad primera. Esa sería la definición más antigua, clásica, iba a decir platónica, en el fondo es pitagórica, de lo que es la belleza. La belleza es emprender, la experiencia de la belleza, que es un proceso, es emprender el camino de regreso para percibir la unidad que está detrás de los fragmentos, que huele a una sola cosa. Y nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de percibirlo a través del orden. Del orden. El orden que vemos, que experimentamos. Tenemos aquí expertos que saben del firmamento. Orden. Orden. Tiempos, ciclos, números. Iba a decir matemáticas. La palabra matemática nos la han fastidiado. Hace mucho tiempo que nos la han fastidiado. Sabéis que matemática era un término pitagórico. Era uno de los grados de iniciación de los pitagóricos, eran los matemáticos. Estaban los acusmáticos, que eso lo escuchaba el maestro. Los matemáticos ya se relacionaban con él, etc. En el fondo es geometría, es decir, relación entre las partes. Y relación en muchos casos cuantitativa. Y ahí vamos a lo que, sin duda alguna, es más interesante. He traído, a falta de tener un piano, esto no es que sea un golpe de efecto, pero es que es una cosa muy bonita. ¿Qué veis aquí? Mirad qué cosa. Un acordeón. Que inmediatamente más me gusta, porque queda como de titiritero, ¿no? Como de farandulero, ¿no? Decir, te pongo allí y tal. O de María Jesús y los pajaritos por aquí. No sé qué habréis pensado. Encima es roja y poco seria para un lugar académicamente distinguido. Pero bueno, da igual. No teníamos piano, pero teníamos esto. Fijaos, cualquier instrumento musical, cuidado. Cuidado. Porque esto es lo de siempre. William Blake, que dice, ¿sabéis? Blake, el visionario, como Pitágoras y como Pepe Hierro. Blake es ese que, aparte decía lo del universo en un grano de arena y el infinito en un instante, etc. Decía una cosa todavía más interesante. Me metía mucha caña William Blake. Decía, un árbol que para alguien es un obstáculo en medio del camino, pues para otros es el universo entero. Es el mismo árbol. ¿De quién depende? ¿De quién lo ve? ¿De qué ves ahí? ¿De cuánto puedes ver? Yo puedo poner aquí el instrumento y digo, hay un acordeón. Muy mono, divertido, poco serio, porque es de colorines. Terrorífico. Acordeón. Hala, enséñame otra cosa. Pero vosotros habéis reparado lo que es un acordeón, que es una cosa alucinante, que cuesta muchísimo hacer. Mirad, hace 15 días me regalaron este acordeón. No sé tocar, ¿eh? No penséis que ahora voy a hacer una exhibición aquí. No tengo ni idea. O sea, sé muy poquito lo justo para contaros lo que os voy a contar. Y me llevará años porque lo de dominar un instrumento es una cosa muy difícil. Un señor que se llama Antonio. Antonio es el único, queda uno, y voy a decir y medio porque no se dedica a tiempo. El único laudero, luthier de acordeones que queda en la Comunidad de Madrid. Sí, hijo y nieto. Desaparece con él en oficio. Ese señor le das el material y te construye un acordeón con sus manos. Bueno, yo solo por eso había que ponerle un monumento en la calle, pero va a desaparecer. En su sótano se ha montado allí un taller porque no le dan ni los dineros ni las subvenciones. En fin, la lucha contra la barbarie. Ya sabéis, esto ocurre todos los días. Bueno, pues el señor, que era maravilloso, cogió y empezó a sacar las piezas y me enseñó lo que había aquí dentro. Claro, ¿qué sois capaces de ver aquí? ¿Un instrumento musical? Cuidado con eso. Porque para empezar, tengo que darle un botón para que no se reviente. Y la pregunta es, una flauta, si soplo, suena. Pero aquí no estoy soplando, aquí estoy cogiendo aire. Y aquí lo estoy expulsando. Y sin embargo, suena de las dos maneras. Claro, porque el aire que estoy llenando pasa por un sitio para que suene, pero así sonará de otra manera, pero sigue sonando para que todo el rato pueda sonar. ¿Veis que no sé tocar, no? Alucinante. Y dices, ¿por qué suena? Si esto es como un órgano andante que me lo puedo llevar. Y suena porque tiene unas lengüetitas pequeñísimas que están puliditas exactamente para que en el momento en el que toco aquí y abro el fuelle o lo cierre, todo ese aire pase solo por un conducto que lleva la lengüetita, y la lengüetita vibre con la frecuencia que yo quiera. Muy difícil que eso pase. Y va y pasa. Y va. Y está afinado. Y puedo tocar varios a la vez. Porque los conductos se diversifican. Claro, esto aquí. Pero ya aquí, que de repente no suenan tres. Era un acorde. Mayor o menor. Es decir, ¿qué veis aquí? Pues yo lo que veo es una cosa absolutamente asombrosa. Asombrosa. Y va y suena. Y no suena de cualquier manera. Ahora vuelvo a él. No suena de cualquier manera. Y esto es importante hoy. Me importa mucho esto que os voy a contar ahora. No suena de cualquier manera. La belleza clásica, la belleza pitagórica, la armonía clásica, no es... Me encanta decirlo. Es que me pongo contento. No es subjetiva. Es objetiva. Es una cuestión de números, de medidas exactos. Y o mide eso, o no lo mide. Pero esto es mucho más gordo de lo que parece. Claro, es afinar un instrumento. Vais a un concierto y lo primero... Afinar. Y si es dos soles, dos sol. Y es una cuestión totalmente numérica. Uno de los dibujos más importantes de la historia de la humanidad es este, que costó muchísimo hacerlo. Siglos hacerlo. Esto, tal cual está, lo veis, está dibujado en una pizarrita pequeñita, pintada en un fresco en el Vaticano, en la famosa Escuela de Atenas. ¿Recordáis? La Escuela de Atenas de Rafael. Están ahí todos los filósofos con caras de artistas. Y de repente está Pitágoras. Y Pitágoras está así como pensando de lado y tiene una pizarrita sobre la que casi nadie repara y está esto dibujado. Y resulta que aquí está la ley numérica, exacta, exacta, no objetiva, que por algún motivo despierta una sensación que se llama bella. Y como he hablado del Islam, mis citas, por ser coherente con el discurso, quiero que sean islámicas. Y dice Ibn Arabi, el famoso teólogo, dice Alá es bello y ama la belleza. Esto lo dice también Platón en el Timeo. El demiurgo es bello y no puede hacer una cosa que no sea bella. Por cierto, demiurgo, igual que Antonio, el que hace los acordeones, significa artesano. El artesano. Todo el mundo alcanza el culmen de la belleza, nada en realidad, dice, en el mundo es feo. Dios reunió en él toda la hermosura y la belleza. No cabe más bello, más maravilloso, más hermoso. Ibn Ali Ayala, que es de Tremecén, del mediado del siglo XIV, dice la hermosura tiene dos partes. Una manifiesta, en árabe, zahir, y otra oculta, en árabe, batín, una efímera y otra permanente. La hermosura oculta es loable por sí misma, como el saber y la destreza, como la generosidad y la valentía. La hermosura manifiesta es la fresca rama de su núcleo constitutivo, la que se muestra. Me gusta mucho esta idea. El arte islámico se basa precisamente en esto todo el rato, lo que veo y lo que significa lo que veo. Después categorizarán eso. Pasa lo mismo con esto. Fijaos, de repente hay unos números, seis, ocho, nueve y doce. Ya sabéis que Pitágoras, en sus idas y venidas, la anécdota que nos cuentan de los herreros, que son unos herreros, pam, 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 dan golpes y de repente veía que había golpes que sonaban bien y ¿por qué sabía que sonaban bien? No lo sabía. Hay algo intuitivo completamente. Dice, qué bien, quién soy yo para saber qué suena bien y qué suena mal y le daba la sensación. Entonces cogió y midió lo que pesaban aquellos mazos y vio que la relación del peso estaba entre los números seis y nueve y que cuando se cumplían esos pesos sonaba, entre comillas, voy a decir, agradable. ¿Pero qué es eso de sonar agradable? Que efectivamente sería el do, sol y veía que eso pasa con ciertos pesos es el primero hasta donde tenemos noticias, seguramente es legendario, que une la idea de una sensación placentera a una cantidad exacta, precisa. La relación, en este caso, entre nueve y seis, que es la misma que entre tres y dos. Tres medios. ¡Qué interesante! Pero se da cuenta que también cuando aparece esto entre el ocho y el seis pasa lo mismo, que seis y ocho, la fracción seis ocho, pues son tres cuartos. Fijaos, tres medios, dos tercios, dos tres cuartos y de repente hay unos números concretos en los que cuando yo cojo esto, efectivamente, si está afinado, ¿cuándo está afinado? Cuando cumple esa ley numérica. Y si no, no. Esto es fantástico. Y si no, no, es que a mí me gusta, que me da igual lo que te guste a ti. Es que está desafinado, no cumple eso. Y de repente se da cuenta de que la relación esto no es nada, porque para que algo tenga sentido tiene que estar relacionado con otra cosa, la dualidad, el logos. Pero cuando lo hacía con una cuerda que era la mitad, relación uno, dos, pero lo interesante de esto no era una y otra, sino las dos a la vez. Y esto que escucháis es la relación que hay entre el uno y el dos. Poéticamente, sí, y cuantitativamente también. Uno y dos. Y de repente, la relación dos-tres, es decir, si la cuerda media uno me da los dos, los dos, y sales de la relación de los dos tercios, si la primera era esta, cuando he duplicado la relación entre dos y tres sonaba esto. Que eso no es lo interesante, lo interesante es todo junto, la relación entre las partes que me genera sensación de unidad. Y lo mismo le pasó con esto. Esta es la relación entre tres y cuatro. Que con la primera, potencia tiene esto, es una cosa alucinante. Fijaos, exacto, exacto, y si no, no suena así. Esta relación es la base de la música que nosotros conocemos, la relación entre el seis y el doce es entre el uno y el dos, el doble, es lo que se llama diapasón, la relación entre el seis y el nueve, entre el dos y el tres, es lo que se llama el diapente, la quinta, en música, en la relación entre el seis y el ocho es el diapesarón, la cuarta. Solo con eso construyen las notas musicales. Y ojo, las que utilizamos hasta ahora, esas, que dices, pero, ¿esto le gusta a todo el mundo? ¿Esto, cómo funciona? Quiero decir, todos estamos programados para que nos guste. Y os leo esta belleza, a ver si la encuentro yo. Aquí está. ¿Qué dice? Esto lo escribe Yib Hassam, Yib Hassam, el del collar de la paloma, siglo XII, XIII, Al-Ándalus. Ya sabéis que en Al-Ándalus aquí se produjo un renacimiento tres siglos antes del renacimiento reconocido por el mundo. Dice, sobre la belleza, él escribe sobre el amor, pero esto es un texto diferente, dice, se me ha pedido en una explicación exacta de las clases de belleza, de las formas, y digo, uno, la dulzura es la finura de los rasgos y la gracia de los movimientos, la ligereza de los gestos, sería como la belleza que veo, inmediata, ¿no? Mira qué persona más guapa, tal. Dos, la corrección, kiwam, en árabe, de las formas externas de la hermosura y de cada una de sus cualidades aisladas, muchas veces en el hermoso tal. Tres, el brillo, bajá, en árabe, los miembros extremos que van con la hermosura y en ellos hay actividad. Y la más interesante, dice, la belleza en sí misma, husn, que es, atentos, ¿eh? Algo que no tiene en la lengua nombre, pero que es sentido en las almas por el acuerdo de todo el que lo ve y es una túnica que reviste el rostro y una claridad que inclina los corazones hacia sí, de modo que las opiniones son concordes en aprobarlo. Aunque no haya cualidades hermosas puesto que lo ve, el que lo ve rinde el alma. Le gusta su corazón porque si contemplara las cualidades aisladamente no encontraría mérito. Parece como si fuere algo que hay en el alma de lo visto que percibe el alma de lo que lo ve. Esto, Ibn Hassan, musulmán del siglo XIII, de Córdoba y de repente dices, a ver, ¿qué me está diciendo? Y dices, pero si es lo de Platón, si vuelve a ser lo de Platón en el Timeo, si vuelve a ser lo de Pitágoras porque cuando Platón en el Timeo nos habla de la construcción del mundo, de la naturaleza, habla de que el universo que conocemos es un ser vivo y que como todo ser vivo lo primero que se ha hecho en él es el alma y se ha hecho esférica porque es el símbolo de la unidad y describe, esto es muy gordo, describe cómo se hace pero pone la receta numérica de cómo se hace. Cojo lo igual, cojo lo distinto, cojo lo que sobra, lo mezclo y empieza a dividir. Empieza a dividir según dos números, el 2 y el 3. Curiosamente, 2 y 3, pensad que aquí está 1, 2, 3 y 4. 2 y 3, la serie del 2, 1, 2, 4, 8, la serie del 3, geométrica, 1, 3, 9, 27, los pone juntos, los ordena. Esto es todo en el Timeo, te está despidiendo cómo se hizo el mundo. Los ordena y entre cada uno haya la media armónica, que es una formulita, y la media aritmética, con lo cual tiene un montón de numeritos y se da cuenta que la razón, es decir, la división entre uno y el anterior, solo sale en dos fracciones, la que relaciona el 9 con el 8, y la que relaciona el 241 por el 256, que dices, ¿qué es eso? ¿Qué números más raros? Tú lees a Platón, todo el mundo ha pasado toda la vez, qué rollo lo que cuenta, pero si sabes música, dices, 9, 8, la razón 9, 8, es el tono, lo que hay entre un do y un re, y un re y un mi, y sin embargo, 241 entre 2, 56, es el semitono, que es lo que hay entre un mi y un fa y un si y un do, es decir, que lo que nos dice Platón en el timeo es que la psique, el alma del universo, es musical, es música, es orden, orden, números concretos con los que nosotros, de manera física, porque todo eso, con lo de manera física, percibimos, y la palabra, muchas veces se utiliza erróneamente, iba a decir, resonamos, no, se genera una mimesis, ¿por qué? Lo dice Platón también en el timeo, porque el alma de cada uno de nosotros es una metáfora del alma del universo, si el alma del universo está hecho con esos números de belleza, de armonía, de equilibrio, que por cierto, es la música, cada una de la nuestra también, y por lo tanto, cuando oigo una cosa que está en la relación 2-3, no es que a mí me guste o no me guste, voy a decir la palabra gorda, es que es lo que soy, lo que soy, ontológicamente, se produce la mimesis aristotélica, ahora sí, te reconoces, entonces es una cuestión de gustos, ya sabéis que vivimos en el, en el, puedo más, voy a lamentarme un minuto, me he lamentado poco, me gusta, me gusta, like, like, me gusta, pero a quién le importa lo que a ti te guste, ya basta de sobrevalorar la opinión de todo el mundo, pero usted, usted quién es, para saber que, es que no me importa, por favor, hay algo que no dependa de lo que a cada uno le guste, según su tara mental, su frustración, o sus locuras, que están bien, sirven para otras cosas, ahí está Dionisos, pero perdone, hay otras cosas que no, porque no es lo que a mí me parece, es lo que soy, esto es como antes hablábamos de problemas de vocación, la vocación de los chavales con 16, 17 años, ¿qué voy a hacer? y entonces los padres y los profesores decimos, ¿a qué te gusta? esa es la pregunta errónea, ¿el qué? porque seguramente lo que le gusta ni siquiera lo ha decidido él, si no se trata de lo que te gusta, se trata de lo que eres, no es que te gusta, es quién eres, o más gordo, ¿qué? ¿qué eres? ¿qué eres? claro, y esto que os estoy contando, que es muy gordo, es lo más gordo, esto es un camino de conocimiento, con lo cual la música, perdonadme, pedagógicamente, no puede ser una opción, la música, es ontológico, es lo que somos, es apreciar el orden en esa diversidad, fijaos, la música, puede haber mil frecuentes, y de repente son esta, esta y esta, estas en concreto, estas, que si os fijáis, esta es la relación entre el uno y el dos, uno, dos, esta es la relación entre el dos y el tres, dos y tres, y esta entre el tres y el cuatro, tres y cuatro, la famosa tetrátkis, pitagórica, el número diez, y toda esa poética pitagórica, que muchas veces se simplifica, te lo cuentan, te dicen lo que significa, como si con un diccionario de símbolos, no, es muy misterioso eso, no tenemos la capacidad de saber la trascendencia de lo que Pitagórico veía aquí, pero sabemos que ese señor y su entorno, lo que hacían era música, ¿cuál era la profesión de Pitágoras? ¿filósofo? No, era músico con mayúsculas, porque se entendía que la música pertenecía a ese orden de realidad que te hace, lógicamente, trascender. Una de las poesías, voy corriendo porque es que digo cosas muy gordas y tal, ¿qué tal voy? Voy mal, pero no importa, una de las poesías más importantes de la historia de la literatura española, y la voy a leer mal y corriendo, pero vosotros la vais a leer bien y despacio en vuestras casas. Es que es bellísima, el resumen de todo lo que he dicho, la unidad, los fragmentos, la relación entre los órdenes, la relación exacta, cuantitativa, el número, la afinación, el orden, ese orden universal, esa belleza para todos igual que nos pertenece y que es un camino que tarda en desvelarse, en el que me tengo que acostumbrar y observar y ver y medir y dejar que ocurra en mí y abrirme para que yo me mimetice con ese orden elevado, la resume fenomenal un místico como fue Fray Luis de León en una oda que muchos conoceréis que es Oda al Maestro Salinas. Francisco Salinas era un organista ciego, hizo muchas andanzas y tal, y ya en el siglo XVI trabajaba en la Universidad de Alcalá de Henares, entonces estaba ahí el bueno de Francisco Salinas tocando el órgano ciego, el órgano por cierto que está en la Catedral Vieja de Salamanca, si vais, está ahí el órgano de Salinas, entonces tocaba el hombre por las noches, muy anciano, y Fray Luis que daba clases allí antes de que le metieran en la cárcel, bueno, y después se sentaba y escuchaba a Salinas tocar el órgano y escuchaba y escribe esta belleza que resume mucho mejor y con mucho mejores palabras que las que yo pueda poner lo que cuento, dice, el aire se serena y viste de hermosura y luz no usada Salinas cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada, a cuyo son divino el alma que en olvido está sumida torna a cobrar el tino y la memoria perdida esto es teoría de la reminiscencia Platón, de su origen primera esclarecida y como se conoce en suerte y pensamiento se mejora ¿para qué es la belleza? para mejorar el oro desconoce que el vulgo vil adora la belleza caduca engañadora traspasa el aire todo hasta llegar a la más alta esfera y oye allí otro modo de no pereceder a música que es la fuente y la primera eso es muy bonito lo que dice la música que oigo que me parece bella no es esa la música verdadera esa es un espejo una metáfora de la música ¿cuál? la del alma universal ¿cuántas veces en el barroco se ha representado el universo como un instrumento musical afinado con una manita que es la de Dios así afinando ¿no? do, fa, sol esto es muy interesante vuelve a ser el lenguaje poético lo desvelado yo quisiera que tú me entendieras a mí sin palabras sin palabras hablarte lo mismo que se habla mi gente ve como el gran maestro con mayúsculas esto Platón diría el demiurgo a que esta inmensa cítara aplicado con movimiento diestro produce el son sagrado con que este eterno templo es sustentado este eterno templo que es el mundo en el que vivimos se sustenta por la relación entre sus partes que es bella la belleza es un camino y como está compuesta mirad que bonito de números concordes luego envía consonante respuesta y entre ambos a porfía se mezcla una dulcísima armonía y la voy a leer entera porque si no no puedo parar aquí la alma navega ¿para qué es la belleza? musical, artística la que sea para que navegue el alma aquí la alma navega por un mar de dulzura y finalmente en el ansí se anega que ningún accidente extraño y peregrino oye y siente aquí ya veis el místico y fijaos esto parece que lo ha escrito ahora Santa Teresa o San Juan oh desmayo dichoso oh muerte que das vida vivo sin vivir en mí lo mismo oh dulce olvido duras en tu reposo sin ser restituido jamás a que este bajo y vil sentido a este bien nos llama gloria del apolíneo sacro coro amigos a quien amo sobre todo tesoro que todo lo visible es triste lloro la belleza de aquí es para la belleza de allí oh suerte de continuo salinas vuestros son en mis oídos por quien al buen divino despiertan los sentidos quedando a lo demás adormecidos muchas gracias aplausos 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 lo veis porque vuelve no porque se nos queda que se os ha quedado corto pues estas cosas son las que pasan cuando viene Jaime claro porque tienes tema ahí y nos ha gustado mucho muchísimas gracias si tenéis en dos minutos una pregunta mientras recoge mientras recoge yo es que soy la de la intendencia mientras recoge si 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 vamos no quiero abusar abusa 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 muchísimas muchísimas gracias porque es puramente fascinante pero simplemente hay que no añadir una anécdota histórica y es que Platón estaba equivocado entre comillas lo sé porque bueno en realidad la escala musical que se utiliza ahora desde el siglo XVII XVIII desde Bach desde Bach el clave bien temperado lo que llama bien temperado es mal temperado de acuerdo con la escala pitagónica y me gustaría hacer un era eso esto es interesante esto es muy interesante de hecho un piano tal cual lo conocemos es una cosa desafinada voluntaria y tácitamente desafinada es decir la propia teoría del timeo con el círculo de quintas luego aparecen errores la coma pitagórica que esto ellos lo ven muy fácil es decir fijaos voy a poner la metáfora sabéis que el partenón de Atenas está torcido para que parezca perfecto centímetros está torcido para que parezca perfecto eso es muy platónico en este plano de realidad lo que vemos tiene un margen de imperfección y lo interesante no es que sea o no perfecto es que me lleve a buscar la perfección entonces manejan ese margen de no puede ser de hecho ya sabéis toda la música se basa en la relación entre los números naturales cuando los propios pitagóricos saben que las cosas divinas lo que importan son los números irracionales es decir los inconmensurables la raíz de dos la raíz de tres el número fi el número pi al que nunca llego pero sé dónde está y eso es maravilloso lo puedo dibujar y sin embargo no puedo ponerle todas las decimales tiene infinitos fijaos la palabra número inconmensurable eso fomenta esta idea de la propia música es una señal para que te pase lo de salinas eso no es perfecto lo parece pero no lo es y es verdad armónicamente se revoluciona la historia de la música gracias a Bach y el clave y el temperado porque dice oye en esta afinación tal cual dicen estos clásicos hay un montón de cosas que no puedo hacer tira tal es magnífico que sepáis que escuchamos todo el rato música desafinada sí es verdad como la que vas a escuchar tú en rempe sí sí ahora es que es un tren es un tren aplaudirle por favor me llevo el micrófono ya me gustaría me gustaría que se llevara el micrófono y así lo escucharíamos hasta el tren esto podríamos probarlo también en el siguiente en el siguiente Jaime un placer tenerte aquí muchísimas gracias si te parece bien Jaime como aparte Jezabel viene a hablarnos de geometría sagrada en la música y ella es violinista que toca que no veas qué vergüenza tocar el acordeón de la serie no veas si te parece pues la dejamos con tu testigo gracias gracias